Bueno, basta que están ellos, van a venir. No, al hambre todavía, le quedó un buen rato. No, bueno, pero no quiero dejar a Mari tanto tiempo sola. No, por favor, no te vayas. No te vayas, ahora van a traer más ropa de cama, unas cortinas que donaron de la iglesia. Y yo no te digo que te quedes por mí. Lo digo por las muchachas, es un acto de caridad. Eso es un mentiroso, ya no sabes más que inventar. No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo no sé, yo no sé colgar las cortinas, ni hacer camas, ni nada, yo sé deshacerlas. ¿Me vas a enseñar? Y el asado, tú me enseñas y me vas marcando los pasos. ¿Qué? No puedo creer. Té. Té. Perdón. No quería que te enteraras así. Pero bueno, me acabo de enterar. Tampoco es algo que no me podía imaginar, pero no pensé que iba a ser todo tan rápido. Qué incómodo todo esto, ¿no?